La ruana que me regaló mi hermana La ruana de mi tierra soberana La ruana la reina más colombiana La ruana de mi tierra soberana La ruana la reina más colombiana La ruana la reina más colombiana La ruana la reina más colombiana La ruana de mi tierra soberana La ruana la reina más colombiana La ruana que me regaló mi hermana Me la llevo a la montaña Mañana por la mañana Ya me despedí de Juana Me canté cuatro bambucos Ya me voy a cortar caña La ruana de mi tierra soberana La ruana la reina más colombiana La ruana de mi tierra soberana La ruana la reina más colombiana